Desde la cual nos vamos a Múnich, porque como decíamos, comienza la importante reunión del Grupo de los Siete con Japón y con cinco presidentes invitados, entre ellos Alberto Fernández de la Argentina, que llegó, cumplió las primeras actividades, tuvo ya una reunión con el primer ministro indio, que es otro de los invitados especiales. Hay un equipo de la Televisión Pública trabajando en Alemania, encabezado por Fabiana Farrucci, y vemos el material. El presidente argentino Alberto Fernández llegó al aeropuerto internacional de Múnich a las 15 horas local, después de más de 13 horas extensas de vuelo. El aeropuerto fue recibido por la Televisión Pública Argentina y también por el diputado alemán Félix Schwarz y la banda D.C. Bavarian, con trajes y música típica. Luego de esto, rápidamente el presidente se dirigió a su hotel porque ya comenzó a trabajar. Tuvo la primera reunión bilateral con el primer ministro de la India, Narendra Nodi. Pero el plato fuerte de esta cumbre comienza mañana, cuando el presidente argentino sea recibido por el canciller alemán Olaf Scholz. Después tendrá la reunión bilateral con él, comenzarán las reuniones plenarias en este G7, en una cumbre muy importante. Pero la portavoz, Gabriela Farrucci, acaba de anunciar dos reuniones bilaterales arregladas hace pocas horas, muy importantes también, con dos países europeos. Una es con el Reino Unido, se va a encontrar 15 minutos. Ya explicaron que esta reunión bilateral no puede pasar más de 15 minutos con el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson. Y la otra reunión muy importante, bilateral también, se va a realizar con el primer ministro de Italia, Mario Odrahi. Esta reunión del G7 es muy importante para Argentina, porque es el único país invitado de Latinoamérica y forma parte del grupo de los otros cinco, junto con Indonesia, recordemos que va a ser próxima sede del G20, India, Sudáfrica y Senegal. Luego de la reunión con Narendra Modi, el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Interior, Santiago Cafiero, explicó los alcances de esta reunión. Y tengamos en cuenta que la Televisión Pública Argentina va a estar informándolos durante todo el G7. Los resultados, lo primero fue la voluntad de ambos de fortalecer la relación bilateral, teniendo en cuenta que el año pasado fue récord el comercio bilateral entre Argentina e India, llegando a 5.600 millones de dólares. La India en este momento para la Argentina es su cuarto socio comercial y sigue creciendo. Este año ha sido un año que todavía no tenemos cerrados los números, naturalmente, pero que vemos cómo diferentes productos se siguen instalando en la India, el aceite de girasol con exportaciones récord, la harina de soja con exportaciones récord, con lo cual realmente pensamos que este año vamos a volver a romper la marca que fue la del año pasado. Una gran voluntad, una gran vocación de trabajar también en la agenda del sur global, de las economías emergentes, con voluntad de hacer un trabajo no sólo aquí en el G7, de llevar una agenda distinta, sino también de trabajar en el G20. En definitiva, Indonesia, India el año que viene, el G20 y Brasil el próximo año, representan 3 sedes consecutivas de este sur global, de este sur que necesita también manifestar una agenda alternativa, una agenda distinta para un mundo que está y vive en incertidumbre. Se habló también de los BRICS, el día de ayer se habían visto justamente en un Zoom del presidente Fernández, todavía no había podido manifestarle directamente al primer ministro Modi, la vocación de la Argentina de participar de los BRICS de modo permanente y de modo íntegro, en definitiva, que es lo que está buscando la Argentina con respecto a ese bloque. Ellos estuvieron más interesados en el desarrollo que puede hacer Argentina para la electromovilidad en términos energéticos, no tanto para el tema de petróleo, sí para el tema de electromovilidad. Y electromovilidad, como ustedes saben, es en primer lugar el desarrollo de los minerales necesarios para electromovilidad, tanto litio como cobre, y después la incorporación de las cadenas productivas para avanzar en el sector de electromovilidad. Contaron la experiencia que ellos están haciendo, cómo vienen modificando su estructura de movilidad en la utilización de esta tecnología de electromovilidad y la posibilidad de hacer un desarrollo también en la Argentina, que quedó también en el marco de continuar explorando y continuar trabajando. El canciller Santiago Cafiero explicaba al equipo de la televisión pública allí en Múnich, Alemania, el resultado de esta reunión entre el presidente Alberto Fernández y el primer ministro indio Narendra Modi, pero el propio primer ministro indio dio a conocer también a través de Twitter el resultado de la reunión y allí dice, revisé toda la gama de la amistad india-argentina durante la muy productiva reunión con el presidente Alberto Fernández en Múnich, una cooperación más estrecha entre nuestras naciones beneficiará enormemente a nuestro pueblo. Destacó también Narendra Modi, que la reunión fue muy productiva, así la calificó el primer ministro indio en justamente el final de la reunión hace un rato. Tras lo cual, el presidente compartió otras actividades porque participó de la bienvenida a los países invitados del G7. Concretamente, en Múnich, estuvo en la bienvenida que le dio el presidente de Baviera, Marco Soder, a los cinco países invitados al G7, fue en el Teatro Cubillé. El mandatario fue recibido por Soder, firmó inicialmente el libro de honor y después participó de un espectáculo cultural a cargo de la ópera del Estado de Baviera. A continuación, el jefe de Estado posó para la tradicional foto de familia donde estuvieron los líderes de los países invitados y también referentes de organismos internacionales que participan. Recordemos que están acompañando al presidente, el ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, la secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra, el secretario general de la presidencia, Julio Vitobelo, de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez, la portavoz de la presidencia, Gabriela Cheruti, y también el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el embajador argentino ante Alemania, Pedro Villagra Delgado. Ahí está cuando viene la foto de familia. El mandatario, después de esta foto de familia, participó de la cena ofrecida por el ministro, presidente Soder, en el salón anticuario de Múnich Residence. Cabe destacar que durante la velada saludó a la directora del Fondo Monetario, allí la veíamos, a Cristalina Georgieva, y le mostró una foto de su hijo Francisco, según comentaron voceros que participaron de la reunión. Y después sí, vino la cena entonces, que terminó hace algunos minutos. Reiteramos que tiene actividades muy importantes para mañana, que es el día central de la cumbre, reunión plenaria, pero además va a participar de un diálogo con la presidenta de la Comisión Europa, Úrsula von der Leyen, será recibido por el canciller alemán, Olaf Scholz, y el martes se va a reunir con el premio británico Boris Johnson, lo que va a ser un encuentro histórico, porque estamos a 40 años de la Guerra de Malvinas, y allí Alberto Fernández va a reclamar nuevamente por la soberanía de nuestras islas.